El valor no está en lo que sabéis, el valor está en lo que sois. Claro, cada uno tenemos que ver qué somos y qué valores tenemos, porque como os digo, al final un ingeniero, en su promoción no sé cuántos ingenieros hay, pero relativamente termina una carrera sabiendo lo mismo, y en las empresas al final lo que aporta más valor es cómo sois cada uno de vosotros y esos valores que tenéis cada uno de vosotros y esas virtudes humanas que tenéis cada uno de vosotros. Yo he fichado a mucha gente en Orange que no tenía ni idea de telecomunicaciones y yo me fijaba en su actitud, en su sonrisa, en su empuje, en su honestidad, en su humildad, y cuando cumplía eso me daba igual lo que había hecho, lo que había estudiado. Al final las virtudes son repeticiones de actos buenos y cuando tú te propones o quieres trabajar en ser más puntual, pues si llegas un día puntual y al siguiente y al siguiente, pues al final aceptas como tuyo, integras en tu vida la virtud de la puntualidad. Y estos se pueden trabajar, lógicamente, con muchas virtudes y valores, algunos los tendréis más desarrollados, otros menos, pero como os digo al final será vuestro aporte y valor diferencial el que podéis, después de estudiar, ofrecer en las empresas. Y cada vez las empresas se están fijando en estos valores, que los llaman soft skills, se están fijando más en esta parte que en la parte de los conocimientos. Pero sí que es verdad que, insisto, no voy a decir yo que los conocimientos no son importantes, pero conozca muchísima gente que ha triunfado en la vida estudiando una cosa y ejerciendo de otra totalmente distinta. Todos más o menos tendréis claro qué es lo que queréis hacer de mayor, o qué queréis trabajar, o cómo os queréis posicionar, pero que miréis también cuáles son la misión y los valores de las empresas a las que vais a trabajar. Que preguntéis, pues bueno, qué valores rigen el comportamiento de la familia. De la familia, de la empresa. Porque sí que es verdad que si te metes, cuando empieces a trabajar, o cuando hagas unas prácticas en empresas que sus valores no comulgan con los tuyos, al final ahí se crea una disonancia que no te va a hacer ser feliz. Y lógicamente aquí todos estamos para ser felices, en el trabajo estas 8 o 10 horas, y tenemos que ver ese match entre los valores de la empresa y de los nuestros. Decidí apostar y jugar al rugby porque sí que me encontré a gusto, contento, feliz, con el deporte que estaba haciendo, porque estaba integrado en los valores que el equipo, el entrenador y el equipo con el que jugaba tenía. Decía Confucio que la humildad es el fundamento de las demás virtudes, y Cervantes también decía que sin humildad no hay virtud que lo sea. Entonces, si queremos ser tíos virtuosos, si queremos tener valores, si no tenemos humildad ya no podemos, si no hay virtud que lo sea, si no somos humildes ya no podemos avanzar. Y sí que es verdad que yo, todos los jugadores cracks con los que he jugado, todos eran gente humilde. Todos los buenos jefes que he tenido, todos eran gente humilde. Y cuando te falla eso, empiezan las cosas a crujir. Porque humildad no quiere decir no tener ambición. Yo creo que humildad tiene más que ver con escuchar, pedir perdón, saber perdonar, pedir la opinión de los demás. Es decir, tiene mucho que ver con de qué forma puedo crecer apoyándome en los demás. Generar compromiso en los equipos es muy complicado. Lleva tiempo. Y compromiso, ¿cómo generamos compromiso? Generamos compromiso cuando somos transparentes con la gente y le decimos lo que esperamos de ellos. Generamos compromiso cuando decimos a la gente el valor que aporta en el equipo o que aporta en la empresa. Y eso es muy importante, ¿no? Que te digan, oye, ¿tu trabajo para qué sirve? Y luego generamos también compromiso cuando fomentamos espíritu crítico en los equipos de tal forma que la gente pueda opinar con total libertad. El reconocimiento. Muchas veces en la empresa o los amigos reconocemos solo a la gente que ha cumplido objetivos. Y le decimos, oye, enhorabuena, porque había que vender tanto o había que hacer este trabajo en este tiempo o había que sacar un 8 en el examen de no sé qué y lo has hecho enhorabuena. Y nos olvidamos de reconocer el esfuerzo. Y yo siempre hablo de tres confianzas. Una es autoconfianza, ¿no? Que confiemos en nosotros mismos a la hora de hacer las cosas. Cuando tú vas con confianza a hacer las cosas, cuando vas con confianza a un examen, las cosas nos salen mucho mejor. Cuando vas con un espíritu de no sé qué va a pasar, indeciso, las cosas salen peor. Luego tenemos que tener confianza en el equipo. Y esto quiere decir que deleguemos cosas. Cuando sois capitanes de algún equipo de deporte, de fútbol o de lo que sea, o seis responsables de cualquier tarea, confiar en el equipo. Y confiar en el equipo quiere decir delegar. Y delegar quiere decir, oye, haz tú esto, que yo te voy a ayudar si me necesitas, ¿vale? Pero confío en que tú lo vas a hacer bien. Y luego generar entornos de confianza. Esto es muy importante. Y esto tiene que ver más con que digamos más sis que no es. Honestidad. Salió el tercer pilar. Ya habéis dicho los tres. Para mí son respeto, confianza y honestidad. Ahora, ¿qué iréis si trabajáis en una empresa que no es honesta, que no te respetan y no tienen confianza? Salir corriendo, ¿no? Pues lógico y normal. Y lo tenéis que hacer. Y ahora, ¿no? Tengo una respuesta. Gracias.